Algunos me conocéis, veo caras conocidas, yo tuve la gran suerte en el año, no sé, 2000 y algo, formar el equipo que empezó a trabajar en FiturTech y hoy cuando viene a este foro, recuerdo que eran dos salitas con 50 personas cada uno ahí, los más frikis del mundo y ver ahora tanta gente y tantas salas es un honor. ¿Ya está? Ah, fantástico, mira. Muy bien. Y es curioso porque en el año 2008 trabajamos en un proyecto en el ITH que era desarrollar el libro de turismo de Madrid, el libro blanco, ¿no? Hubo una época que todo el mundo hacía libros blancos que curiosamente llevaban texto dentro, es que yo pensaba que eran vacíos, ¿no? Y en esa época ya encontramos algo que me llamó mucho la atención y es el motivo de esta charla. Así que, ¿cuántos años después? Casi 10 años, ¿no? Se ha convertido en una realidad, trabajo para Blue Bay Hoteles y tengo un título, un nombre un poco especial, soy el... Oye, ¿yo me puedo bajar abajo? Se va con... A ver, voy a hacer la prueba. Es que esto de estar arriba me da como mal rollo, ¿no? Entonces, dijimos, oye, ¿esto de la innovación qué es? Mucha tecnología, mucha teoría, mucho PowerPoint, ¿no? Y dijimos, vamos a ponerle un título a este diferente, ¿no? Y me pusieron Innovation Maker. Es decir, la innovación es un concepto, es quizás el concepto más fácil de decir, pero el más difícil de aplicar. Así que la innovación es, se trata de hacer cosas. ¿Alguien conoce a Blue Bay? Primera pregunta. Manos arriba, por favor. Bueno, va creciendo. Al principio nadie nos conocía. Era un poco así, pero cada vez nos conocen más. Estas son algunas fotos de nuestros hoteles en todo el mundo. Podríamos empezar en Dubái, Líbano, Jordania, Egipto, Túnez. Estamos haciendo un máster de llenar hoteles en sitios problemáticos, la verdad. Estamos aprendiendo un montón, ¿no? Pues el Caribe, Gran Canaria, Tenerife. Tenemos hoteles en todo el mundo. Bien, ya me he presentado. Ya sabéis quién soy, mi cargo, nuestros hoteles. Pero vamos a empezar de por qué nos apasiona esto de la innovación. Entonces, lo primero que hicimos también, como nos lo tomamos muy en serio esto de la innovación. Claro, yo soy el único que no tiene, diríamos, un... No sé, como una ropa para trabajar, ¿no? El de mantenimiento, tiene su mono ahí con su logo, su nombre, todo bien chulo, ¿no? El del director general lleva su traje, todo súper guay. Pero yo no tenía. Y dije, ostras, yo quiero una bata de investigador, ¿no? Para que todo el mundo sepa que soy el innovation maker. Además, me he puesto aquí atrás lo de la innovación, ¿vale? Así que ya estoy preparado con mi bata. Vamos a empezar. Todos hablamos hoy de los wearables, ¿no? Que si el relojito, que si el no sé qué. Pero nos damos cuenta que hay un concepto que es el ultra wearable. Lentillas, píldoras digitales, tatuajes que ya van a hacer que tú interactúes con la tecnología. Este hombre lleva como cinco chips en el cuerpo. Llega a la casa, hace así, se le abre la puerta, habla con un aparatito que tiene ahí y hace no sé qué. Le pone la tele, la temperatura, todo lo que son los dispositivos implantados en el cuerpo, ¿no? Evidentemente, el internet de las cosas va a cambiar una vez más un montón de aspectos de nuestra vida, de nuestro trabajo. Pero si eso os sorprende, mirad lo que está por venir. Gente que hace volar drones a través del cerebro. Gente que conduce coches a través del cerebro. Sillas de ruedas que ya se pueden manejar solo con el pensamiento, con la mente. Juegos de fuerza. Este juego lo puedes comprar por 50 euros en una juguetería normal, donde es una batalla de mentes. ¿Quién tiene la mente más concentrada? ¿Quién tiene más fuerza mental? Esta señora está consiguiendo ya, a través de un chip insertado en su cabeza, en mover un brazo. British Airways, no sé si todavía la tiene, tiene la manta de la felicidad, que va cambiando de color dependiendo del estado emocional del cliente. Digo yo que cuando se pone rojo es cuando ya, ostras, a este le va a dar un síncope, ¿no? Y empiezan a llamar al médico, no lo sé. Hay una nueva iniciativa, que son los biosensores, que van a hacer que no solo el móvil, no solo los wearables, sean los que vamos a usar para hacer cosas. Y eso se está transformando. Me acabo de comprar este cacharro. A mí me tengo totalmente engañada a mi mujer. Le digo, es que es por trabajo y tal. Pero yo cada cosa rara que veo, espero que no vea este vídeo, porque si no se me acaba el chollo. Entonces, estoy ya experimentando con esto y lo que hace también es un gadget que vale solo 283 euros. No estamos hablando de grandes costes, ¿no? Ya hay 143 apps disponibles para hacer cosas. ¿Qué puedes hacer ahora? Eso se conecta aquí a tu cerebro y como veis a la oreja y tú puedes mandar órdenes a esas aplicaciones. Especialmente hasta ahora, lo único que veo son aplicaciones para videojuegos. Entonces, no hay joystick, no mueves los dedos, todo es tu mente. Se lo he comprado a mi hijo también para que a ver si se centra de una vez y empieza a poner el foco. Esto de vivir con un generación Z es terrible. Yo no sé qué va a pasar cuando entra en la edad del pavo de verdad. A ver si con esto se centra. Va muy bien para meditar. Muchos sabéis que estoy en el mundo del mindfulness. Entonces, me ayudo mucho a tener la mente bastante concentrada, ¿no? El próximo coche de Jaguar ya empezará a leer la mente del conductor. Ya estamos hablando desde IBM de la informática emocional. Estamos hablando también de Afectiva, que son aplicaciones que van totalmente dirigidas a la mente, a cómo funciona la mente y cómo vamos a interactuar con la tecnología. Un teatro, donde es cómicos, ¿no? Donde tú pagas por las veces que te ríes. Porque tienes un iPad delante que va captando tus emociones y cada vez que se ríes va subiendo la entrada, ¿no? O esta web, esta aplicación que está creando mucho furor en Rusia porque haces una foto de una persona en el metro y te la encuentran en todas sus redes sociales. O Apple, que está comprando ya cada vez más empresas relacionadas con la tecnología emocional. Entonces, estamos pasando de conectar. Mirar, esto fue el primer mapa de Internet y en el 69 lanzaron el primer mensaje. Esta fue la primera web que más o menos, podríamos decir, se hizo en el 91. Pero 23 años después han sucedido un par de cosas que para mí me marcaron un antes y un después. Igual que para mí en el 97 fue cuando entré en el mundo de Internet. Me marcó la vida y creo que esto que pasó en marzo del 2014 va a volver a cambiar todo. Y es que dos cerebros se han conectado y saludado entre sí. Tecnológicamente ya hemos diseñado lo que es la telepatía. Eso que salía en Star Trek hace tantos años ya hoy es una realidad tecnológicamente hablando. Y de hecho, este señor está pensando, está jugando un videojuego y le lanza un mensaje a su cerebro cuando tiene que dar el botón para lanzar el cohete. Ya hemos diseñado, igual que el primer mensaje en el 69 o igual que la primera web en el 91, hoy ya tenemos la telepatía funcionando. Y para el 2045, DARPA, que son la gente que empezó con Internet y todo eso, dice que las personas se comunicarán usando su cerebro. Y me los creo. Porque hace ya muchos años decían que Internet nos iba a cambiar la vida. ¿A alguien no le ha cambiado la vida a Internet? ¿Alguien que no tenga móvil? Bueno, ahora se llama listófono, ¿no? ¿Alguien que no lo lleve aquí o que haya mirado el WhatsApp 150.000 veces esta mañana? Nos cambia la vida todo esto. El que creó el primer mensaje ya dice que la red saltará a las pantallas y se incrustará en nuestro cerebro. Y Mark, mi amigo Mark, ya más quisiera yo, dice palabras textuales que algún día creo que seremos capaces de enviarnos pensamientos complejos los unos a los otros de manera directa usando la tecnología. Y si él lo dice es porque ya lo ha probado y lo tiene en su laboratorio. Y cuando esté preparado nos lo va a meter a todos por nuestros ojos. Y ya, ya, me diréis, yo nunca iría con una diadema por la calle. Ya yo recuerdo que cuando me compré el primer móvil, yo soy de Ciudadela, un pueblecito pequeño, mis amigos me decían, ¡Ay, qué friki! Bueno, yo creo que en esa época la palabra friki no existía. Yo nunca iría hablando por el móvil por la calle. Y estamos ahora todos haciéndolo. Así que os veo dentro de 20 años todo con la diadema pensando ahí. ¿De acuerdo? Y la realidad virtual nos engaña a la mente. Si habéis tenido la oportunidad de hacer cosas en realidad virtual o en realidad inmersiva, parece que, ostras, te vas a caer, pero si tú estás ahí puesto. Entonces toda la mente, el tema de la mente va a cambiar. Hemos pasado de vivir un mundo conectado a conectar casas y oficinas, personas, el cuerpo con las cosas, el Internet of Things, la mente con las cosas. Y ya hoy estamos conectando mentes con mentes. ¿Os imagináis el mundo dentro de 20 años? A mí me asusta un poco. Entonces estamos en el inicio de una nueva era emocional que se está fusionando con la era digital. El futuro son las personas. Aunque estamos en un foro de tecnología, no os olvidéis. Vivimos en el mundo del turismo, el mundo de las emociones. Turismo es felicidad o debería serlo. Y si nos olvidamos de las personas, al final la tecnología es simplemente una herramienta. Si tú pones un robot y tu competencia pone un robot, tu competitividad está muerta. No os olvidéis de las personas, porque serán vuestro mayor activo. Entonces estamos en una revolución constante. ¿Y cómo les vamos a vender a estos? ¿Cómo vamos a vender a esta gente? Si cada día sale algo nuevo. Evidentemente adaptarnos a través de la creatividad, usando los intangibles, las emociones como factor de diferenciación. Porque hay muchos asesinos de la creatividad. Es que no tengo tiempo, es que la tecnología no va conmigo, es que esto es demasiado innovador. ¿Cuánto asesino me encuentro cada día de la creatividad y de la innovación? Y al final, vivimos en un mundo buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y de lo único que estoy seguro es del cambio. Que mañana por la mañana leeréis el periódico, veréis las noticias, leeréis el blog del nuevo no sé qué y encontraréis que algo ha cambiado. Mi pregunta es, ¿estáis vosotros preparados para abrazar ese cambio? ¿Sois realistas de eso? Al final, ¿innovamos o no? ¿Sí? ¿Alguien cree que no es importante la innovación? Porque si no, le digo que vaya a tomarse un café que seguro se lo pasa mejor. Entonces, en Blue Bay detectamos que todos sabemos que hay innovar, pero solo un 6% de las personas, de los directivos, saben cómo hacerlo y sacar provecho de ello. Y eso nos hizo pensar mucho. Y detectamos una situación que ya vimos en el ITH en el 2008. La propuesta del anexo de innovación número 4 dice, después de diferentes entrevistas y encuentros con el sector hotelero, podemos confirmar que no existe un modelo predefinido de gestión de la innovación en el sector hotelero. Lo ha habido en calidad, lo ha habido en sostenibilidad, lo ha habido en accesibilidad. Pero si mañana cualquiera de vosotros, siáis un hotel o siáis una empresa turística, queréis innovar, no tenéis un modelo. Hay alguna norma de investigación y desarrollo de innovación que, por cierto, es un coñazo que no te ayuda. Entonces, hemos decidido con Blue Bay crear un modelo, no un modelo, ahora todavía es una hoja de ruta porque solo llevamos 6 meses trabajando en ello. Hablar de modelo sería demasiado, pero está basado en 3 conceptos. La innovación en el ADN de la empresa, da igual si tú tienes un innovation maker, que es el amo. Si el resto de la compañía no lo entiende, este innovation maker al cabo de un mes desiste y se va a su casa. Segundo, Blue Bay Lab, un laboratorio para aplicar esa innovación que hacemos. No vale hacer un PowerPoint o un plan de estrategia a 5 años. Y tercero, acción y agilidad. Somos muy lentos, nos cuesta el cambio, tenemos mucho miedo al cambio. Y tenemos que ser ágiles, tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que funcionar como una startup. De hecho, lo que ha hecho Blue Bay es meter un emprendedor dentro de su junta directiva. Un intraemprendedor, de alguna manera. Y hemos definido esa hoja de ruta de la innovación. Os voy a dar solo unas pinceladas ahora, ¿vale? Innovación abierta, gestión del cambio y cultura empresarial. Si no metemos la innovación en nuestra cultura empresarial, no llegaremos a ningún lugar. Llevamos, en cuanto a innovación abierta, llevamos 14 conferencias hablando de lo que estamos haciendo. Porque queremos compartirlo con todo el mundo. Queremos abrir nuestra casa para que quien quiera colaborar con nosotros, con la innovación, es bienvenido. Necesitamos ayuda, no lo podemos hacer solos. Fomento de líderes. Mirad, yo estoy aquí hoy porque una persona que es nuestro secretario general, Ramón Hernández, un CEO nuevo, se empeñó en que lo hiciéramos. Si el de arriba, tanto nuestro presidente Jamal Iglesias como nuestro CEO no hubiese dicho, oye, vamos a apostar por la innovación, no tenemos ninguna razón de existir ni de hacer todo lo que hacemos. Es básico que vaya de arriba hacia abajo, ¿vale? Entonces, tenemos que aprender a ser más líderes y menos jefes. Hay demasiados jefes en este mundo. Demasiados. ¿Y qué es un líder? Pues alguien que aconseja y guía, impida entusiasmo, habla de nosotros, de nuestra empresa, no del tío que se mete sus medallas todo el día y los que trabajan son los otros. Hay que cambiar nuestra mentalidad. Y ahí tenemos que reconocer que nuestros, tanto nuestro presidente como nuestro director general, son los primeros que apuestan por eso. Ramón me dice un día, Jimmy, tenemos que aumentar el número de seguidores en Twitter. Y dije, vale, Ramón, ¿pero tú tienes cuenta de Twitter? Y dice, ah, no. Digo, pues bueno, antes que yo podamos conseguir conjuntamente con el departamento de marketing, tienes que crearte una cuenta. Y después, como la fama cuesta, a ver, después me dirás cuánto cuesta conseguir un seguidor. O la segunda opción es, me das 5.000 euros y te consigo un millón de seguidores en 15 días. Y tendremos muchos seguidores. Tienes las dos opciones. Él muy inteligentemente me dijo, oye, vamos a probar primero, voy a crear mi cuenta. Yo recomiendo que le sigáis Ramón HB, HBlueBay, porque es un tío que me parece muy majete. ¿Vale? Revisar nuestros modelos de negocio. La economía colaborativa nos está comiendo la parte del pastel. Tendemos que adaptarnos. Tendemos que ver cómo hacemos eso. Tendemos que empezar a pensar en herramientas como Business Model Canvas. ¿Vale? Una marca es mucho más que un logo. Mirar esto es un espejo que la gente antes de ir a los hoteles tiene que mirarse y decir, esta es mi imagen. Esta es la imagen de Blue Bay. Todas las conferencias que estoy dando por España es publicidad ganada. Ayer recientemente, ahí delante, nos dieron un premio de innovación. Solo llevamos seis meses. Los productos los creamos conjuntamente con los clientes. La co-creación es una realidad. Personalizamos al máximo la atención al cliente. Yo flipé cuando me recibieron en un hotel nuestro con mi nombre en las zapatillas. La responsabilidad social corporativa. Un cliente da un euro, nosotros damos otro. Todo lo que es el marketing humano. Mirar, ¿sabéis cómo han aumentado las ventas de Barbie? Haciendo la Barbie gordita, la Barbie delgadita, la Barbie alta, la Barbie baja. Nuestros vídeos ya no son modelos que contratamos. Recientemente estuvimos haciendo unos vídeos de un hotel en Tánger para familias y fui yo con mi hijo y mi mujer. Yo tengo michelines, no soy un modelo. Pero gente normal. Toda una estrategia basada en el centro, en el hotel y el cliente para desarrollar el contenido. Todo lo que es mapas de experiencia de cliente. Este es nuestro presidente y nuestro director general son los más cachondos. Nosotros trabajamos como bestias, pero después hay buen ambiente. La innovación aplicada a los espacios. Mis directores piensan en su hotel y yo les digo, no, pensar en el destino. Que hay muchas cosas que se pueden hacer. Y las nuevas tecnologías. Lo último, que con esto ya termino, como sabemos que el tema del futuro está en la inteligencia artificial y cómo conocer cada vez más al cliente, en estar centrados en el cliente. Hemos empezado a descubrir y a conocer los clientes de diferentes maneras. Hemos incorporado en el Hotel Miguel Ángel aquí en Madrid el lunes pasado, después de ciertos problemas, pero al final lo hemos conseguido. Hemos instalado cinco sensores por el hotel que va recogiendo las emociones de los clientes con la idea de tener el primer termómetro de la felicidad de un hotel de una cadena en el mundo. Lo hacemos con esta empresa que se llama Pyramix. Como veis, explicamos todo, no tenemos ningún problema. Se coloca el sensor y llega a las personas en verde. Esto sería una pantalla que tenemos del Miguel Ángel. Aquí está colocado el sensor. Esto es otra. Y en breve podemos esperar los resultados y vamos a ver qué ha salido. En definitiva, vivimos en un mundo buka. Esto es una montaña rusa. Hoy estoy arriba, mañana puedo estar en el suelo. El año pasado tuvimos seis millones de turistas prestados de los tunecinos, de los egipcios, de toda la cuenca del Mediterráneo. ¿Qué va a pasar dentro de tres o cinco años si eso se arregla? ¿Estáis preparados? Esa es la gran pregunta, ¿no? No solo es tecnología, habrá que aprender a adaptarnos, ser muy ágiles, pero hoy solo somos un poco osos perezosos. Nada, muchas gracias y que la fuerza os acompañe. Gracias.